Durán, intendente de la ciudad capital de Salta. Bueno, ¿qué conclusión es este encuentro tan importante de intendentes? La verdad que es importante, como vos decís. Mirá, primero la oportunidad de dialogar con autoridades nacionales sobre los desafíos que tenemos las distintas capitales de provincia, que son similares, las obras que están inconclusas, que necesitan financiamiento de nación para seguir adelante, que necesitan terminarse, el tema del transporte público, el tema de la basura, muchos desafíos conjuntos. Y bueno, la oportunidad de empezar a transitarlos a estos problemas y ver del lado de nación cómo vamos a llevarle nosotros, los intendentes, soluciones a los vecinos que nos reclaman que estas obras continúan. Qué interesante este trabajo mancomunado, de tantas capitales. Sí, la verdad, una iniciativa que creo que surgió por el intendente de Córdoba y que ya es el tercer encuentro, el siguiente, bueno, hoy se dijo acá que va a ser en Mendoza y una hoja de ruta para darle solución a problemas similares que tenemos todas las capitales. Muchas gracias. Muchas gracias.